Y amigo, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarle. Y vamos a empezar por esa noticia que dice Junts diseña el asalto al Consejo General del Poder Judicial y propone a Sánchez una reforma para retirar todas las funciones del Poder Judicial. Esto es increíble. Junts acaba de dar un paso más en su ataque a los jueces. Acaba de presentar al PSOE una reforma legal para modificar el artículo 570 de la Ley Orgánica 6 barra 1985 de 1 de julio del Poder Judicial con el objeto de lograr el cese inmediato en todas sus funciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial una vez finalizado su mandato. La vía permitiría al PSOE realizar el asalto al Poder Judicial. La proposición de ley parte del grupo parlamentario Junts por Cataluña y en este texto se señala que el actual bloqueo en la renovación de diversos órganos constitucionales debe ser afrontado con responsabilidad democrática y respecto al Estado de Derecho como principio constitucional fundamental. O sea, nos van a venir aquí los golpistas de Junts, estos que han roto el Estado de Derecho, estos amigos que directamente han intentado romper España, que se han inventado de ellas de desconexión, que quieren crear una constitución independiente en Cataluña. Nos van a decir a nosotros ahora cómo se tiene que cumplir el Estado de Derecho. Pero ojo, que estos ataques, ya vimos el de Nogueras, ya hemos visto ayer como Junts directamente amenazaba a los jueces y no iban a las comisiones de investigación del Parlamento que iban a ir a la cárcel. Ojo, esto, esto, el lawfare, en Europa no lo van a permitir. No lo van a permitir, amigos. No lo van a permitir a veces enteras, señor Sánchez. Y cuando estos vayan a toda velocidad, esto va a ser un choque frontal. Un choque frontal. Y dirán muchos, bueno, ¿y cómo va a hacer Europa para que no lo cumpla? Primero, ya lo hemos dicho. Segundo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Y tercero, amigos, en el momento que Europa le diga, a ver, se ha atrapado en Moncloa, que no te vamos a financiar más las deudas, España entra en default y directamente cae todo con un azucarillo, como le hicieron a Zapatero, que le llamó el chino, le llamó mamá, le llamó todo el mundo, o hace recortes o España entra en bancarrota. ¿Le parece poco? Pues ojo, que sigan así los golpistas, los que quieren romper el Estado de Derecho, porque en Europa están tomando buena nota y el resto de España también. Porque el Poder Judicial, amigos, en este caso, es un baluarte para salvar nuestra nación.